Hoy en Ventanando, Doña Rosa Saavedra termina entre lágrimas la conferencia de prensa para anunciar homenaje a su hija Jenny Rivera. Buscamos a Silvia Navarro y a Osvaldo Benavides para saber cómo fueron atracados en carretera y que Rodrigo Vidal podría quedarse sin teatro para su obra Capricho. Los esperamos con la mejor información a las 4. Gracias por ver el video.